con Ericko por supuesto hoy, así que señores, vamos a echarle ganas porque el tiempo se nos viene encima, gracias Solrack, gracias Chinat Entertainment, salamos a toda la bandera hoy, corre la grabación a partir de ese momento, comenzamos, de esa manera. Vamos a invitarlos a bailar, señores, de lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo, vámonos, escúchenlo más, comenzamos ahora, como dice ahora, que suene perro, dice, ¡ahí! Y este es el estilo y el sabor. Venga para Tati, para Chucky, para El Ocho, Chavito, San Antonio, hola, vamos, estamos, dice para producciones centrales, producen la gente de San Miguel Papá, está hoy, que el sabor suena, venga para Morales, venga para Chavito, David, pase para Johnny, para Keves, Chavito, vamos, imponable Morales, para Johnny, para Andy, para Xavi, para Keves, venga para Johnny, 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 venga a Nelly, vale, y el famoso Chapaco, una nueva era, una nueva era, una nueva era, una nueva era, sabor, sale, de por vida, para vida, vamos a invitar esa noche para Chivo, Lago Guerrero, Un saludo, un saludo a escuchar, saludos, saludos, y damos la cordia de las bienvenidas, la llegada del conquista a la ciudad, las cancianas, nunca se olvida, venga a los pollitos, esa noche venimos a bollar, Venga para Mali, para todo, para el solo, para Mali Dármino Posante, su, Mali, Mali, Ile, Uy Y sin saberlo para Oso, en la papel, Camila Y sin agua, mayo, Chabón Y si ya venimos, ya llegamos Y sin Cuba, el Diosito, el Ténez, Valencia Dacho ya los acompañadores, el famoso Dacho Chile Frito Ya los acompañadores, dice tranquilos, amigos, no pasa nada Que yo la recibo a ver, anunciándose llegada La gente en lo que es serio Y la magia de este ¿Cómo dice? Estoy enamorado, me quiero confesar Jesús, que sabor Todos los chubiles, todos los chubiles Venga para el niño, te gano, el niño Ese pobelle, ese chacal, va para Zaki Venga para mi gata Es boqui, bebe, y todos los chubiles El sabor Dice Pero aquí, que sabor Se está perfecta, como tengo aquí Los ceros nuevos Ajá Que sabor se los canales El famoso Venga los chaguitos, todos los chaguitos, todos los chaguitos Chaguitos por aquí, chaguitos por allá Chaguitos ya bailando Aquí se me van a motivar Que suene Dice Los padrinos de la cumbia Bien éxito, perro Dale El cielo cayó de angelito Veintitrán de esa pierna, se llevó a mi carranito Para Chivo Donde quiera que estés La banda te recuerda, chupilones El pinche Rony Magri, Magri, Guayas, Mico, Matusito, Pardo, Valle A saciarlos Siempre es de todos Escucharlos Tu sabor No nunca vamos a olvidarlos Chivo por el mapa, Guerrero El sabor Dice Que sabor Suena El sabor La banda de Guerrero Buenas noches Que suene, Guerrero Dice Sale Gracias a los amigos Superboy Felicidades Aniversario 1515 Primavera Vene ese bonito ambiente Y todas las extrañas del éxito hoy Hoy nos acompaña mis canales A mi chambal con zorra El más bravo Emilio Bravo, mamá Y el famoso traje Dice El sabor En las calles salgamos En las barras de Pintamos Tomo Chubines No la dice En la pila No la dice Venga para Rudy Y más Pompeño Para Jaimo El Pintu Y el Chaco Lágrima y el Tripa Para Farruko O para Chino Salciado El sabor Marcos En las barras de Pintu Dice el amor No se hizo para fumar La coca para jalar Todos los humiles Dime donde quiera Vamos a arribar El Pompeño El Rudy El Hyrule Para Crocino Para Pintu Para Sopo Para el Pintu Para Checho Me ha venido Para Sopra ¿Quién es Baili? Venga para aquí La banda Para Caldera Vale un presente El sabor Como un huella Como dice Escúchalo más Emilio Bravo Todas las estrellas Puras estrellotas Puras estrellotas El sabor Suena Venga el sentimiento Y el sabor Para Batboy Baby Silvira Con el truco Oye nada más Que tu No Esta noche para ustedes Damas y galleros Por supuesto Para mi carnal famoso Y llamativo Que también nos acompaña Esta noche Para Gracias Gracias